La impunidad de ayer es la impunidad de hoy, no más puntapeuco, basta de impunidad, no más impunidad para las fuerzas armadas y carabineros, justicia, verdad, no a la impunidad, justicia, dejado, no a la impunidad, basta de impunidad, ahora y siempre. Esta marcha ha sido convocada por diversas organizaciones de derechos humanos, bajo la consigna que la impunidad de ayer permite las injusticias de hoy. Nosotros tenemos que tener claro que todo este sistema opresor, instaurado, la AFP, la educación, las listas de espera en los hospitales, son producto de que se instaló un sistema con la brutalidad de la tortura, la brutalidad de los asesinados, desaparecidos y todo lo que sabemos que pasó durante la dictadura. Es por eso que todas las organizaciones debemos entender que si no somos capaces de juzgar a los culpables de esos atroces crímenes, no vamos a poder cambiar este sistema. Hoy día estamos aquí, en este homenaje, yo no olvido, exijo justicia, tanto por lo que tiene que ver con los crímenes de la humanidad, pero también por Nelson Quichillao, por José Buenante Buenante, por la lucha que da los trabajadores, por la dignidad que tienen que darle a los presos políticos en una larga lucha sobreviviente la tortura, por las mujeres que nunca más maten a nuestras mujeres. O sea, son demandas de ayer y de hoy día que eso hace mejor a una sociedad. Por lo tanto, eso representa hoy día esta marcha, un compromiso con ayer, con hoy día y el futuro. Esa impunidad de estos criminales es la impunidad que se aprovechan también hoy día los empresarios para comprar políticos, los de la AFP para seguir robándole la plata a los viejos, los que están lucrando con la educación y con la salud. Entonces, nosotros por eso estamos en contra de toda esa impunidad. O sea, hoy día, además de que no hay justicia, están liberando a los criminales y están haciendo leyes especiales incluso para liberarlos porque están muy viejitos. Entonces, nosotros pensamos que se tienen que respetar las leyes internacionales que dictan que los crímenes contra la humanidad son inamistibles, imprescriptibles y que por lo tanto los genocidas no pueden tener derechos penitenciarios, ni derechos carcelarios, ni salidas diarias, ni libertades como las que se están dando. La democracia tiene que ver con hacer una justicia real, justicia igual para cualquier persona que cometa un grave delito. Esa es la democracia que queremos. Una democracia que sea realmente asumida y controlada por las clases populares. Esa es la verdadera democracia que queremos. A eso aspiramos, sobre todo los jóvenes. Y yo estoy con los jóvenes. El poder político que mantiene las Fuerzas Armadas se le tiene que decir basta porque irreverente, impresentable que un comandante en jefe como Humberto Viedo el 9 de julio en el juramento a la bandera, delante de la Presidenta de la República, al Presidente de la Corte Suprema, se pronunciara en caso de delito de lesa humanidad de los criminales puntapeucos, calificando de actos ficticios. O sea, pasando por encima de dos poderes del Estado cuando ellos no son deliberantes, es más, ellos deben obedecer órdenes del Ejecutivo y no tener opiniones. Y sin embargo el gobierno calla y otorga y es la actitud que han mantenido durante todos estos años. ¿Piden la renuncia al general? Nosotros la pedimos desde el 9 de julio, le estamos pidiendo la exigencia, la renuncia al comandante en jefe del Ejército, que tiene que haber un precedente, que aquí la familia militar en comillas, que no es el soldado raso, que no es el concrito, es la jerarquía de las Fuerzas Armadas y el Ejército, es la que protege sus intereses y sus crímenes. Acá es el común, deben de llevar a esos criminales de lesa humanidad. La justicia acá en Chile nos sirve para la gente humilde, eso, los estudiantes siguen luchando, la gente obrera sigue luchando, siempre vamos a seguir luchando, fuerza.